¿Cómo? Pues eso, que he venido a hablar de ti y de mí. ¿Y qué quieres decir con de ti y de mí? Mira, es muy difícil. Uno en la vida, algunas veces, no ve las cosas que tiene más cerca. No camina como ciego. Bueno, pues un poco de eso me pasó contigo. Por tenerte tan cerca no te vi. A ver, espera, Andrés, que... Es que no sé dónde quieres llegar. Es una broma, ¿no? Es una broma. Pero ¿cómo crees que te puedo hacer una broma tan cruel? Pues es que no lo sé. Es todo tan... Tan apresurado. Y llegas así y me... Me dices lo que me dices. Pero si... Pues si nunca me has invitado ni al cine. Y cuando has estado conmigo has ido para... Para hablar de Clara. Tienes razón, pero estaba lleno de rabia. Bea, de despecho. Ya. ¿Y esto que estás haciendo qué es? Sacarte toda esa rabia de la que me hablas. ¿Eh? Y usarme para... Para ver si despiertas sus celos. No. Empecé a sentir... A sentir cosas por ti. No es posible. Sí. Lo es. Mira. Estoy muy solo. Pero no es por eso, te lo juro. Estoy muy perdido. Y me he portado como un imbécil. Sí. Eres un imbécil, Andrés. Eres un imbécil. Jennifer, ¿ni siquiera te vas a comer eso? He decidido comenzar mi dieta y cuando yo digo algo, lo cumplo. Pero a ver, ¿qué te puede engordar un yogur? Alicia, he decidido no comer nada. No se puede vivir sin comer, Jennifer. Yo sí voy a poder. Está a punto de llegar mi Franklin José y quiero estar delgadísima. Además, esto le falta azúcar. Ey, pero que eso es la sal. Uy, loca está, por favor. ¿Estás loca? Ay, sí. ¿Cómo estará el pobrecito? Es como si lo tuviera delante mía. Tan chévere. Grabado en mi mente y en mi corazón. Oye, pero es mejor verlo personalmente, ¿eh? No, claro. Sí, sí. Seguro que ha podido cambiar un montón durante todo este tiempo. Bueno, el pobrecito ha sufrido tanto por mí. Me lo decía en sus cartas. Nunca miró a otra mujer. ¿Y tú le creías? ¿Cómo no voy a creerle a mi corazoncito de azúcar y canela? Me decía que lloraba tanto por la noche. Por todo lo que me extrañaba. Por eso no quiero decepcionarle cuando me ve a Alicia. Es muy duro sentirse tan amada. Demasiada responsabilidad. Bueno, tú tranquila. Mira, tienes todo lo que él necesita para ser feliz. Ay, ¿tú crees de verdad? Claro que sí. Mira, mientras que tengas aquí un puesto fijo con un buen sueldo y unos ahorrillos en el banco... Y no, que es broma. Pensé que me hablabas en serio, mía. Qué nerviosa me has puesto. ¿Qué pasa, Bea? ¿Entonces es que no me quieres? No, es que no te quiera. Y yo... ¿Me quieres o no me quieres? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa que... Ha sido todo tan inesperada. Pero tonto, ¿no ves que lloro de felicidad? Nos conocemos hace tantos años. Tanto. Que te tenía enfrente y no me daba cuenta. Oye, es que no sé qué hacer con ello, porque es... Parece que no llegamos en muy buen momento. No, mamá. Te equivocas. El momento no puede ser mejor. No, mamá. Nos queremos. ¿Qué? ¿No vais a decir nada? ¿Y yo qué te puedo decir, hija? Estoy tan sorprendida. Sí. Yo también... Estoy sorprendida. Claro, sí. Pero sí, yo estoy más sorprendida que todo. Queridos niños, señoras niñas, el payaso payasete se tiene que ir a hacer reír a otros niños y a otras niñas. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bien! Hola. Tú eres Daniel, ¿no? ¿Daniel Ferrer? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Hey, Diego! ¿Cómo estás? Estoy en Carlos de Nilo. Mira, he traído esto para ti. Gracias. ¿Nos conocemos? Bueno, sí. Hemos hablado por teléfono. Soy Nuria. ¿La amiga de Clara? No, la mejor amiga de Clara. ¡Clara! ¿Ha venido también a verme? No, hoy no, Diego. ¿Cómo está? ¿Qué cómo está, dice? Pues mira, te lo voy a decir. O mira, no. Mejor te lo va a decir el payaso payasete. Inexclusiva. Para el señor Ferrer. Ya sé lo que me vas a decir. ¿Pero que estás loco? ¿Es así como piensas ayudar a Aurora? Por Dios. Eres mi hijo. Y quiero a Beatriz. La estás engañando. La estás haciendo creer que... Esto no lo puedo permitir. ¡No lo voy a permitir! Es demasiado tarde. Ya está hecho. Pero Andrés, no se puede jugar con algo así. Sabes lo que ella siente por ti. Por eso. Pero tú no sientes nada. Sí. Sí. Piedad. No, mamá. Yo la quiero. La quiero mucho. La quieres como a tu hermana, Andrés hijo. ¿Y si conoces a alguien? A Clara ya la he perdido. ¿Qué tiene de malo que quiera estar con Beatriz? ¿Eh? Que quiera apoyarla, cuidarla. Sabes... Sabes lo que le espera. Serás lo bastante... Fuerte para seguir con la mentira. Sí. Andrés. Esto... Esto puede durar. Lo que dure. Beatriz es muy importante para mí. Y quiero hacerla feliz el tiempo que haga falta, mamá. Y te juro que va a ser feliz. Pero ¿qué te pasa, hija? Pues pasa que soy feliz, mamá. Como nunca lo habías ido. Mida mía. Sin embargo, tengo miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué, mi amor? ¿Y si Andrés se hubiese enterado de mi enfermedad? Uy, pero ¿qué estás diciendo, hija? A ver, ¿por qué no puede ser? Lleno de piedad por mí, monta toda esta historia de amor para darme mis últimos días de felicidad. Ay, hija mía, tú te has vuelto loca. Pero ¿tú te crees que Andrés es capaz, eh? De hacer un sacrificio semejante, eh? ¿Y por qué no? Yo lo habría hecho por él. ¿Seguro que no le has dicho nada? ¿Cómo le voy a decir nada? Júramelo. Por papá. ¿Una vez más? Te lo juro por tu padre. ¡Ay, soy tan bien, hija, mamá! ¡Ay, hija! Mamá. Sí. Voy a luchar contra esta enfermedad. Claro que sí. No va a poder conmigo. Mamá, te juro que no va a ganarme la partida. ¡Claro que no! Claro que no, hija. ¡Qué tonta! No he hecho más que sacrificarme. No creo que sea tan difícil de comprender. Sí, sí, lo entiendo. Trabajas toda la vida para comprarte una casa y cuando ya la has conseguido, no queda nadie para vivir en ella. Así es. La realidad es dura, cariño. La vida consiste en ir perdiendo cosas. Siempre es así. Aunque no lo parezca, siempre es así. No. Hay quien siempre consigue lo que quiere. Siempre. Uri, por el amor de Dios... Lo siento. Lo siento, chicos. Paramos aquí cinco minutos. ¿Será posible? Esto no es serio. Hola. ¿Eh? Has estado muy bien. Ya ves. El momento más feliz de mi vida. No sé si he hecho bien viniendo aquí, pero... como en casa dijiste que querías hablar conmigo, no he podido esperar. No sé si... Tu madre parecía preocupada. ¿Va todo bien? Sí. ¿Es eso lo que tenías que decirme? Andrés, ¿hasta cuándo vas a seguir enfadado conmigo? Tú siempre has sido mi mejor amigo y... te he hecho mucho de menos. Ya tienes razón. Siempre he sido para ti como un hermano mayor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora lo voy a ser de verdad. Quería que te enteraras por mí. Beatriz y yo somos novios. Ay. Así que, ¿no has visto a Clara desde hace días? Es muy raro. Porque... El día siempre viene. Estaba mala. Qué va. Seguro que no. Pues yo quiero que venga. Porque... Nuria no sabe hacer magia potagia. Me hace reír como Clara. Así que Nuria no sabe hacer magia potagia, ¿eh? Pero yo sí. No sé ni nada de Clara. ¿Ah, sí? Ya verás. Cierra los ojos y piensa un deseo. A ver. Ya. Ahora, al menos. Tatiana, ¿has visto? Se ha cumplido tu deseo. Sí. Has hecho magia potagia. Eso es genial. Felicidades. ¿Te alegras? Sí, muchísimo. Vais a ser muy felices juntos. Beatriz siempre te ha querido mucho. Espero que seamos amigos siempre. Claro. De verdad, sé que vais a ser muy felices juntos. Andrés, en estos momentos necesito un amigo de verdad. Y no sé, tú eres el único en el que puedo confiar. ¿Qué te pasa? ¿Clara? Mi madre tenía razón. Toda tenía razón. Es que... Es una imbécil. Pero, ¿qué pasa? No entiendo nada. Se acabó. Se acabó Daniel y yo. Ya no estamos juntos. ¿Daniel? ¿Qué Daniel? Supongo que ya no importa que lo sepas. Daniel es el hombre con el que estabas saliendo. Es Daniel Ferral. ¡Hombre! Por fin has llegado, ¿no? ¿Y qué? Por ahí, ¿verdad? ¿Eh? Paseando, tomando el sol. Y la cama sin hacer. ¿Qué te crees? ¿Que se hace sola? Ahora la hago, mamá. No seas pesada, ¿vale? Además, no sé qué manía te ha entrado ahora con ver las sábanas estiradas. Y esta noche me voy a volver a acostar. Oye, a ver. Mírame, mírame. ¿Se puede saber que...